Lo último en Noticias Caracol. 12 de 26, buenas tardes y mucha atención. Hay noticia en la Corte Suprema de Justicia sobre el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Rocío Franco, ¿de qué se trata? Pues mucha atención porque la Corte Suprema de Justicia ha iniciado formalmente esta investigación con relación a forados que puedan surgir tras este escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la designación de dineros. Esto a partir de las declaraciones hechas por Sneider, Pinilla y Olmedo López. La primera determinación tomada por la Corte Suprema de Justicia es que ya habría una hipótesis por lo menos de los delitos. Serían dos, el de cohecho propio y el de enriquecimiento ilícito. El magistrado Francisco Farfán también ya ha imprendido órdenes que están relacionadas con la inspección judicial que se acaba de realizar aquí a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde nos encontramos, donde han pedido la documentación de todo lo que sustenta la contratación de los carrotanques en La Guajira. Se ha ordenado una inspección judicial al Congreso de la República, pero también ya se han llamado a declarar a varias personas del gobierno nacional. Estamos hablando de Carlos Ramón González, el 20 de mayo tendrá que comparecer ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tendrá que comparecer el 31 de mayo. Sandra Ortiz, quien fuera la desconsejera de las regiones para el 14 de junio. Carlos Alberto Carrillo, quien es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo el 7 de junio. Adicionalmente, ha dicho la Corte Suprema de Justicia que ha ordenado una inspección al proceso judicial por este mismo caso en la Procuraduría General de la Nación y que ya se han iniciado contactos con la Fiscalía General de la Nación para algún tipo de contrastación de algunas pruebas que ya tendría la Fiscalía y otras que necesitaría la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, entonces, avanza y comienza de manera formal esta investigación que busca establecer si hay varios congresistas vinculados en este hecho. Se ha mencionado ya al presidente del Senado y el de la Cámara, Iván Name, y también a Andrés Calle, pero se hablan de otros congresistas que podrían estar vinculados y que la Corte estudia si los vincula o no.